Y así, caminando casi a los saltitos, no sé por qué se me ocurre que la música me lleva al saltito, si es porque hay charco de agua o porque hay encedrado, pero bueno, vamos al encuentro de Eni, que está en un lugar hermosísimo. Sí, buenas, guten Tag, are you good? Eni, agarrálo vos, bajármelo vos. No, lo que veo es que hay buena conectividad, o sea, ¿dónde está? Ya, 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 la conectividad es bueno. Bueno, estamos en Weimar, sí, acá hay charquitas de voz porque yo vivo ayer en Weimar. Ayer era el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, en esta hermosa ciudad de Alemania, de Turincia, donde, extrañamente, un señor que se llamaba el duque Carlos Augusta de Sajonia Weimar Einsenschacht, tanto nombre, eh, Carlos Augusta de Sajonia Weimar Einsenschacht, todo para que te termine diciendo Tito. Bueno, esas cosas que suelen suceder, era el que, el que manejaba, ¿no?, era el monarca de esas, de esos lados, y tenía mucha plata, entonces, decidió hacer algo con su dinero, que no consistía en fugarlo a un pariso fiscal, sino en bancar a artistas. Y pues dijo, bueno, vamos a, los artistas son muy buenos, pero, no tienen un sope, no tienen un marco, perdón, y un taler, así que, bancó a mucha gente, a Goethe, a Weinland, a Herder, al compositor Schumel, al científico y humanista Alexander von Humboldt, que en su época era casi tan popular como Napoleón, y editaba una revista llamada El Despotismo Ilustrado, este conde, y fue el primero que decidió darle una constitución a sus estados. Así que el tipo era una persona de ideas avanzadas, y uno de los que vino a recalar, en esa edad de oro de Weimar, fue nada más ni nada menos que Friedrich Schiller. Friedrich Schiller, por desgracia, nos dejó muy jóvenes, a los 45 años, no sin antes dejarnos una obra literaria, filosófica, histórica, y sobre todo obras de teatro, realmente muy importantes. Como Corría la Coneja, cosa que suele suceder a las personas que se dedican a las artes, terminó recalando en... A las artes y al periodismo y la comunicación. ¿Comunicación? Sí, el chat es el periodismo y la comunicación. Hay que contactarlo a Tito, a Duque, porque si no le queda un mango por ahí. Bueno, la cosa es que recala este Friedrich Schiller ahí en Weimar, y el conde, obviamente, lo subvenciona. Así, se pone a escribir. Y escribe, escribe mucho Schiller. Era un tiempo de transición entre lo que era el absolutismo y lo que va a ser la industrialización, que era el tiempo de la Revolución Francesa. Schiller escribía también que en 1792 la Revolución Francesa, junto con otros grandes intelectuales, como por ejemplo el pedagogo Pestalozzi, le da la nacionalidad francesa, sino que le considera un amigo del pueblo francés. También se la da a George Washington, al patriota húngaro Cossuco, no a la marca de ropa. Y Schiller elabora, ya al final de su corta vida, una obra de teatro que se llama La Doncella de Orleans. Él es más conocido por el drama Wallenstein, que habla de la guerra de los 30 años, o justamente de una importante obra llamada Don Carlos, donde expone muchas ideas políticas. Pero en La Doncella de Orleans es donde encontramos la frase, que le da origen al título de este capítulo del laberinto. Contra la estupidez, los propios dioses no pueden nada, no pueden combatir. Y esto viene a cuento, y lo charlábamos con el duque y sus amigos ahí, alrededor de una cervecita, que estos días en Argentina ha habido este tipo de manifestaciones. También salieron los trabajadores de Vicentín a apoyar la intervención. Compañeres, no nos arreglemos. Todo en su justa medida y armoniosamente. Porque lo que sucedió a hacer es una irracionalidad salvaje. Tan irracional como el ataque que se hizo al móvil de C5N. Parece que la democracia es el gobierno de los democráticos, aunque sean minoritarios. Lo que nos cabe a una pregunta, porque el duque me preguntaba, ¿pero cómo es que quiere una república sin ciudadanos? Y le decía, mire, sí, resulta que en este siglo, en este siglo extraño, hay personas que creen que puede haber una república, que es la cosa pública, no es pública, pero sin ciudadanos. Sería una república de la 41-61, ese decreto de la dictadura fusiladora que prohibía hasta la sola mención del peronismo, como si se pudiera por decreto abolir un movimiento, o como si se pudiera por decreto decir que un virus ya no corre más. Y cuesta creer que esas personas, que en general tienen estudios secundarios completos, antitítulos universitarios, bajen a la calle y crean que defiendan la libertad a riesgo de su vida, simplemente porque lo único que sabemos del virus es que cuanta más gente se junta, más chances de propagación hay. Qué loco, me dijo el duque mientras apuraba otro trago de la cerveza. Y efectivamente es loco, porque es muy... Y busquemos los orígenes de esta locura. Es loco, porque lo que es difícilmente pensable es la pandemia, es la peste. El lugar de la ciencia, el lugar del pensamiento, es precisamente darse cuenta que estamos frente a algo difícilmente susceptible de definiciones, que tenemos que pensar y que tenemos que actuar acorde a lo que la ciencia nos diga. ¿Qué infectadura es eso? ¿Acaso no querían que fuésemos gobernados por los CEOs y esa seotracia nos iba a llevar al mejor equipo de los 50 años? Digo, nos iba a llevar a la prosperidad. Y entonces, lo que proponen frente a problemas complejos son frases simples. Recordemos eso siempre, achicar el estado de esa gandana nación. Entonces, ¿qué? Salir a la calle es enfrentar al virus. No se le puede dar una connotación a un fenómeno biológico, aunque por causas que hay que buscar del lado del calentamiento global. No se le puede prestar una épica a la irresponsabilidad y demostrar en esa irresponsabilidad lo que son capaces de hacer. Su absoluta cero tolerancia hace cualquier forma de pensar distinto. Y eso es lo grave. Es gravísimo. Es gravísimo que haya referentes políticos que salgan a decir no, viva la libertad, viva la república, libres. ¿Libres de qué? ¿De agarrar el virus? ¿De morirse? Bueno, qué sé yo, si eso es una decisión creo que en nombre del bien común hay que evitarla, porque no se puede atentar contra la vida de uno mismo, pero al mismo tiempo exponerse al virus es arriesgarse a que haya un cuello de botella en los respiradores, en la infraestructura. No solo están arriesgando ellos mismos, sino que están arriesgando al conjunto de la sociedad que eso es lo que creen que no existe. Ahí ya, mientras le ponía un poquito de mostaza al subpancho, el duque y Humboldt que llegaban, que Humboldt que llegó recién trayendo unas verillosas cervezas Pilsen de la República Checa y decía, no, es increíble, digo, nosotros que estamos en el fin del siglo XVIII tratando de ver cómo hacemos para combatir a las pestes, parece que hay un médico en Inglaterra, me comentaron que había, que inventó algo llamado vacuna que sirve contra las pestes, que sirve contra para curarnos de la vihuela y cómo vamos a estar en contra de eso. Claro, ese era el ambiente que se respiraba en Weimar, un ambiente muy lindo, luminoso, en el cual se podía pensar y se podía vivir. Después en Weimar las cosas se fueron un poco al diablo, ya no estaban estos ilustres comensales con los que he compartido este momento, ya había pasado la edad de oro, la edad de plata, hubo al principio de los años 20 un grupo de arquitectos que recuperando ese espíritu ducal, crearon el Bauhaus, trataron de hacer algo importante, pero rápidamente Alemania cae en el nazismo y uno de los primeros campos de concentración se ha inaugurado a las afueras de Weimar, desgraciadamente, el campo de concentración de Buchenwald, que se inauguró en 1937 y fueron ahí homosexuales, gitanos, opositores políticos y por supuesto judíos. No era estricto un campo de exterminio como el horrible Auschwitz-Birkenau, pero de los 250.000 prisioneros del campo muy pocos que pasaron por ese campo muy pocos pudieron escapar. Es notable también que en Buchenwald haya habido una verdadera pléyade de pensadores, de músicos, de escritores presos que en vez de haber disfrutado esa edad de oro de Weimar se encontraban justamente presos por la gente que temo libros, por la gente que primero boicoteó los negocios de los judíos y luego los intentó exterminar. De esa barbarie terrible, recién en el 45, el ejército norteamericano va a poder liberar el campo, aunque cuando llegan se dieron cuenta que los presos que quedaban lo habían liberado. Uno de los que los libera no es nada más ni nada menos que Jorge S. Prun, quien fuera después ministro de cultura. Así que tuvimos esta cuestión en Weimar, esta cuestión doble del gran resplandor intelectual de una luz que queda en la civilización un momento de la conciencia del universo y del otro lado la objección más terrible. Cuidado, recordemos aquí en Laberinto que el fascismo como decía André Malraux en general es un burgués con miedo y esta cuestión del miedo no se sale con bravatas y confundiendo el coraje que existió en defender a la patria con sus lices y sin sus sombras desde las invasiones inglesas desde los regimientos de Pardos y Morenos de San Martín desde el coraje de un belgrano o desde el arrojo de los pilotos de Malvinas a decir e ido a una manifestación sin barbijo ¡uh! por Dios así que tengamos cuidado las luces suelen estar cerca de las sombras aún no se acechan y por eso mismo cuando Schiller escribió que contra la estupidez los propios dioses combatan en vano nosotros igual aunque sea una batalla perdida de antemano seguiremos aportando nuestras ideas nuestra mente nuestro corazón y en este hermoso y magnífico laberinto que se parece tanto a la vida muchas gracias la vida la vida la vida Gracias por ver el video.